Lo escucháis, ¿verdad? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Dificultad fácil. Si cometes un error volverás atrás un vagón. No tendrás que comenzar desde el principio. Hombre, dificultad fácil. No estoy yo ahora como para ponerme aquí que pierda todo y vuelva para atrás. No, 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 no. Vale, estamos en un vagón de tren y pone aquí... No hay anomalías en esta área. O sea que esto es el normal. ¿Puedo abrir el baño? Pero como los controles no me los has explicado. Ah, left click, interactuar. Zoom, vale. O sea, left click. En teoría las anomalías eran... Hostia, pedazo vagón. Retroceda si no hay anomalías. Ya, pero este es... Esto es sin anomalías. Entiendo que tengo que avanzar, ¿no? Me tengo que fijar en todo. Aquí hay un gato. Entiendo que los detalles pequeños da igual, ¿no? Retrocede si no hay anomalías, bobo. Le bien. Que sí, que sí, pero que me ha dicho que en esta área no hay anomalías. Entonces no voy a retroceder porque ya me lo he avisado antes. Que en la primera no hay. Un cartel amarillo. Hay tres casas. Un teléfono. Un cartel por aquí. Bueno, me voy a saltar mil cosas, ¿eh? Pero yo qué sé. Se intenta. Hay que poner dirección Tokio. Vale. Reservado. Hay tres asientos siempre. Y aquí dos. Ok. Dieciocho, diecisiete. Dieciocho, diecisiete. Vale. Los números también serán importantes. Aquí hay un señor dormido. Hola, señor. ¿Cómo está? ¿No hay más gente? Ah, sí. Solo hay uno. Súper bien, ¿eh? Solo hay una persona. Uy, hay... Hola. Vale. Una señora con un niño. El niño me mira. Y estos están en el cuarto empezando por delante. Ok. Ya no hay más gente, ¿no? Siete. Y aquí un doctor. Una señora. Otra vez dirección Tokio. Y pone reservado. Perfecto. Pues venga, pa'lante. No hay anomalías en este área. Ah, en este área aquí no puede haber anomalías. Vale, pero entiendo que la primera era normal, ¿no? Bueno, yo qué sé. No, pues estoy en el siete. Ah, y el suelo no me he fijado, ¿eh? Ni en el techo. Vale, 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 vale. Entonces, ¿cómo sé cuál es la normal? Si estoy en el siete otra vez. O sea, antes había una anomalía. Tiene que haber... Tenía que haber una, pero no sé cuál era. Me acabo de dar cuenta de que este tren da un Tok muy fuerte. ¿Por? ¡Hostia! ¡Ey, hola! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Acabas de pasar por aquí hace un momento. Sí, lo sé. ¿Tú también has venido a participar en el juego? ¿A qué es un juego esto? Bueno, claro que es un juego, ¿no? Tengo muchas ganas. Ya me estaba aburriendo porque mi hermana no se despierta. Ah, esta es su hermana. Pensaba que era su madre. Pero ahora te tengo a ti para jugar juntos. Vale. ¿Conoces las normas del juego? Sí. Las normas son simples. Si ves algo extraño en el tren, da media vuelta. Al terminar el juego, llega el vagón cero y acciona los frenos del tren en la cabina del conductor. No hay anomalías en la zona de los lavabos. Vale. ¿Entendido? Sí. Bien. Nos vemos al final. Ok. ¿Pero aquí cómo sé si hay anomalías, chico? Esto es lo que yo no entiendo. Claro. ¿El niño cómo sabe todo eso? Pues porque habrá estado jugando. Digo yo. Vale. Pues vamos a avanzar. Aquí no hay anomalías, así que da igual. Vale. Otra vez en el 7. O sea, que había una anomalía. Madre mía. ¿Pero cuál era la anomalía? Claro, es que no me lo explican. Y el señor, el señor está aquí. El señor no me dice nada. Está dormido. ¿El techo tiene algo diferente en algún lado? Yo creo que no. ¿Y esa maleta? Antes no la he visto. ¿Ha estado ahí siempre? Me acabo de dar cuenta. Eh, ahora no está el niño. Vamos para atrás. No está el niño, no está el niño. Vale, esta anomalía era fácil. Si es lo del niño, esto era fácil. Hostia, apetado. Estoy en el 7 otra vez. El niño ya no aparece nunca. O sea, solo era para el principio. Vale, eso sí es una anomalía. Está saliendo un chorro de agua por ahí. ¡Hostia! Eh, que se inunda, que se inunda el vagón. Corre. Vale, 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 vale. Ahora estaremos en el 6. Perfecto. Vale. El gato, el gato tenía eso ahí. Yo creo que esas cosas pequeñas no serán anomalías. Las tres casas, perfecto. Aquí pone Tokio. Shinkansen, cero, dirección. Vale, ahí está la maleta. La maleta es diferente, eh. Mira, 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 mira. ¿Ahora qué es? Ahí es una persona. Es una persona. ¿Qué cojones? ¿Qué miedo? Es un viejo. Es un viejo pellejo. Me piro. Ahí se queda. Ahí se queda. Estás que me acerco al señor ese. ¿Qué miedo? Vale, estamos en el 5. Así de primeras no veo nada raro. ¿Eso es la maleta? Sí. Ahora sí está la maleta ahí. Vamos a fijarnos en el gato. Vale, el gato siempre está igual con mil ahí. Voy a fijarme primero en un lado y luego cuando vuelva me fijo en el otro. El señor parece que está bien. No ha cambiado nada. Vale, la señora sigue bien. La maleta está bien. Perfecto. ¿Estos son los números de antes? Sí. Eso pasa más rápido, ¿verdad? Antes iba más lento. Sin canse en cero. Bueno, es que eso no sé si sea anomalía, la verdad. No tengo ni idea. Diría que este está bien. Igual me estoy colando con algo. El suelo también tiene sus marquitas de cuadrados que me he fijado antes. Pues vamos a avanzar. Han salido dos mal. Entiendo que ahora habrá una bien. Puede ser. Vale, buenísima. Estamos perfectos. El cárcel también. Esto también. Esto también. Ok. Otro que está bien. A ver. El médico con 35. A ver, si me cambian una letra china no me va a dar cuenta. También te digo, ¿eh? Voy a ir asiento por asiento para no confundirme. Señor, ¿está usted bien? ¿Sigue dormido? Ok. La maleta no me he fijado. La maleta... Eh, la maleta creo que es diferente otra vez. Ah, no. Es igual. Es igual. Pues parece que está bien también. No sé. No veo nada raro. Dos veces bien. Voy para adelante. Yo qué sé. Perfecto. Pues nada. Dos veces bien. ¿Ves? Lo de las casas. Eso no cambia nunca. Es que igual eso no cambia. El cartel ahora va más lento, creo. Antes... Bueno, no lo sé. No lo sé. Me rayo por lo del cartel. La maleta también. Es que... Eh. Uy, pensaba que había pasado una sombra por ahí abajo, eh. El médico está bien. La señora está bien. Esos carteles están perfectos. Pues me da a mí que otro bien, eh. Otro bien. Tres seguidos. No lo sé. No lo sé. Esto ya me huele muy raro, eh. Me la juego. Voy para adelante. Pues otro bien. ¿Qué pasa? ¿Que no han metido anomalías? En este juego, ¿o qué? Ni una, eh. No ha salido ni una. A ver. Ha salido una anomalía. Que era la del agua. Pero de momento veo todo igual. Otra vez. Es que no me creo que... Es que tiene que haber una diferencia. No puede ser. ¡Ah! Hay caras aquí, ¿no? ¿Esto estaba así antes? No, no, no. Son caras. Eso no estaba así. Hay caras en los asientos. ¡Qué turbio! Pues volvemos. Vale. El 1. Está al revés las letras. Me acabo de fijar. Están al revés las letras. Pues anomalía. Justo he mirado el cartel. Por casualidad. Porque era el 1, eh. El 0. Pues nos lo vamos a pasar a la primera. ¿En serio? O sea, ¿esto va a ser así de fácil? Pues es el último nivel. De momento veo todo igual. ¡Ah! A ver. Eso era una anomalía, supongo, ¿no? Quiero creer... Quiero creer que eso era una anomalía. Voy a volver. Vale. Hemos acertado. Conductor Room. Hostia, tío. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay muchos ruidos. Atención, por favor. A caso de una colisión y por razones de seguridad el tren permanecerá parado temporalmente. ¡Uy! Hola, niño. Pero mírate. ¿Qué pasa? ¿Lo has conseguido? A la primera. Si he tardado 10 minutos, niño. ¿Pensabas que aquí estaría la cabina del conductor? Estás de broma. Los Shinkansen tienen vagones verdes. Pero ya lo sabías, ¿no? Claro. Claro, claro. El Shinkansen de toda la vida. Pasado los vagones verdes. Sí, te dije después del vagón 0. Pero me refería al vagón 0 de los vagones verdes. Ah, que esto sigue. Bueno, quizá no me expliqué muy bien. Bueno, da igual. A partir de ahora las normas van al revés. Ah, sí. ¿Ves una anomalía? Continúa hacia adelante. Ah, o sea, ahora es al revés. Si ahora veo una anomalía, avanzo. Si no la veo, retrocedo. Si no hay, vuelve hacia atrás. Vale. Y una última cosa. Si te equivocas 3 veces, el fantasma vendrá por ti. No me jodas. Mucha suerte. Me preguntaba... ¿Por qué habremos acabado aquí? No lo sé, la verdad. ¿No te parece extraño? Bueno, no importa. Entremos en terminar el juego. Nos vemos en el vagón 0. Hostia, que ahora cambia todo esto. Vale, vale, vale. Que no hemos terminado, ¿eh? No hemos terminado. Espero no equivocarme. ¡Hostia, señora! ¿Me deja cruzar? Gracias. Si no hay anomalías, avanza. No. Eso, si hay anomalías. Si no veo nada, chico. ¡Hostia! ¡Señor, le echo una mano! ¿Puede usted, señor? Creo que no puede. Sigue adelante. Pero eso era una anomalía. Yo creo que aquí no hay anomalías. Bueno, voy a salir para adelante. A ver qué pasa. No lo sé. Claro, es que como ahora no sé cuáles son las anomalías y cuáles no. Pues me tocará seguir para adelante. No hay anomalías en esta área. Vale. Pues señor, como me asustes, te parto la espalda. Que lo sepas. Como me asustes, te parto la espalda. Vale, estoy en el 7 otra vez. No había anomalías en la anterior. No había. Si no, habría avanzado. Entonces, la anterior era la normal. Vale, este está igual. La señora del carrito llevará algo diferente. Tiene que ser algo que se note mucho. No puede ser algo súper pequeño. Este señor está igual que antes. Los asientos parece que están igual también. Los números. El número yo creo que sí puede cambiar. Y es cosplay el señor ese. Y la señora también. Hola, señora. Le abro la puerta. Cruce. No le ha dado tiempo. Lo siento. Estaba igual que antes. Y antes no había anomalías. Uy, ¿y esta chica? Esta chica no la he visto yo antes. Hola, señora. ¿Qué está haciendo? Le ha dado pantallazo azul, eh. Que ahora tampoco hay anomalía. Entonces vamos a retroceder. Vamos a volver porque en teoría ahora no hay anomalía. Efectivamente. No había anomalía. Este antes no se movía, ¿verdad? Ni de coña. Este antes no se movía. Ese tío antes estaba quieto. 100% además. Sí se movía enfermo. No. Pues sí, sí se movía. Toma por culo. Lo he hecho mal. Lo he hecho mal, lo he hecho mal. Joder. Vale, esta está igual que antes. La del carrito. Lleva las mismas cosas. El señor. Ahora tienes una vida, bobo. Hostia, es verdad. Es verdad. No, si me equivoco tres veces seguidas, es. No me he equivocado tres veces seguidas. Vale, yo creo que ahora esto está bien. No me he fijado en los números, eh. Darme un segundo. Está normal por ahí. Yo creo que está normal. Entonces, si está normal, retrocedemos. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Me he confundido dos veces seguidas. Tenía anomalía. No sé cuál era, pero como me confunda otra vez, viene el fantasma por mí, eh. Ay, Dios mío. No, 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 no. Tengo que acertar ahora. Tengo que acertar. Vale, el señor. La maleta del señor cambia. No me he fijado, tío. Vale, esto parece que está igual, ¿no? Dirección Tokio. El suelo, el suelo no cambia. Va a ser este el fantasma que venga por mí. Como falle, viene a por mí. Vale, voy a arriesgarme. A ver, señora, ¿qué tienes tú? Creo que tienes las cosas bien. Vale, creo que está todo bien. Si está todo bien, retrocedo. Me la juego. Como falle, estoy muerto. Ey, ya el viejo no está. Mierda. No está el señor de la maleta, eh. No hay nadie. No, no hay nadie. No hay nadie. No quiero avanzar. No quiero avanzar. No hay nadie. Buena por mí, valiente. Screamer no, eh. Ah, bueno, pues no ha sido para tanto. Uf, pensaba que iba a ser más. Ay, de juego superado. Esto hay que pasárselo. No puede ser tan complicado. Vale, el señor sigue con su maleta. La maleta es gris. Hay que recordar eso. Vale, yo creo que está bien. A ver, espérate el suelo. El cartel. Vale. Sí, yo diría que está bien. Entonces retrocede, sí. Vale. Si está bien, retrocedo. Por favor, que esté bien. O sea, por favor, que he acertado. Vale, hemos acertado. Hemos acertado. Esa sala, la que acabamos de ver, no tenía ninguna anomalía. Estaba todo bien. Hola. ¿Eres una anomalía, verdad? Empújame, señora. Ah, si es una anomalía, tengo que avanzar. Claro. Iba a decir, voy para atrás. No, no, hay que avanzar. Hola, viejo. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, eh? ¿Te has tomado las pastillas? Sí, Skye, pero no encuentro el baño. Está aquí, señor. Le abro el baño. Ah, está ocupado, está ocupado. Me estoy cagando. Bueno, esperes un poco. ¿Tiene este libre? Ese es de señoras. Pues a mí que me cuenta, señor. Ala, pues hemos avanzado. Perfecto. Uy. Uy, uy, uy. Hay niebla, eh. Vale, pues hay que avanzar. Si hay niebla, hay que avanzar. Eso es anomalía. Hostia, pero niebla súper densa. En realidad no hay anomalías. Ah, tú eres el viejo. La señora trabajando tranquilamente, ¿verdad? Ah, perfecto. El señor este está perfectamente también. El de la maleta. ¿Cómo lo llevas, Eustaquio? Bueno, se te ve bien, Eustaquio. Vale, las ventanas. Voy a fijarme ya en las ventanas por si acaso. Porque vamos por la sala 5. No quiero volver a la 6. A ver, ¿la señora lleva el carrito bien? Sí, sí, lo lleva bien, lo lleva bien. Yo creo que esta está bien. No me he fijado mucho en los números esos. Pero me da a mí que no cambian, la verdad. No sé por qué. Esto creo que es una anomalía. Creo que sí. ¡No era! ¡Ah, claro! Tenía que avanzar. Mierda. Bueno, el señor está de pies. Como me des un susto, te parto la cabeza. Gracias. Toto. Se me ha olvidado que tenía que avanzar. ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Que me quería perseguir. Señora, ¿usted está movido? Creo que he visto moverse algo, ¿eh? Dirección Tokio. Los carteles están bien. Vale, este creo que está bien. Así que vamos a retroceder. A ver si no nos hemos confundido. Pues no, nos hemos vuelto a confundir. Me cago en todo. Había una anomalía y no sé cuál era. Vale, ahora hay que acertar. Eh... Veo anomalía. Retrocede. Si no hay anomalías. Vale. El señor está perfecto. Este chico está igual. Está igual. A ver, yo diría que ahora está todo normal. Así de primeras sin haber investigado yo mucho. Vale. Es verdad que no estaba la maldita señora, ¿eh? Esta nunca cambia. ¡Qué pesada! Señora con el carrito. La maldita, ¿qué podrá cambiar? Si es que cambia. ¿Estará este bien? El anterior estaba mal. Este igual está bien. Los números. ¡Ay! ¿Me miras? Antes no me mirabas. Vale, vale. Pues hay anomalía. Esa chica no me miraba antes. Cómo me gusta que me miren las chicas. Vale, estamos en el 2. Ojo que nos lo pasamos, ¿eh? Next Station, dirección Tokio. Esto no cambia nunca tampoco. La señora del portátil en su sitio. Jugando al LOL, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. El señor del ojo raro. También en su sitio. La señora esta. No me miras. No me miras. Y este señor sigue igual. WTF la maleta. ¿Qué le pasa a la maleta? No, está igual que siempre. La maleta no ha cambiado. No me líes, ¿eh? Vale, pues te diría que está bien. Si está bien, retrocedemos. No me quiero enrollar mucho. ¡Vámonos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ya el 1. Vale. Dame algo sencillo. ¡Hola! ¡Qué sonrisita más! Pilla, ¿eh? Te he pillado. Te he pillado. ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso que soy! Eh... Señora del portátil. Sigue aquí. Sigue aquí. Señor de la sonrisa rara. Ahora está perfecto. ¿Y esta? No le pasa nada. Al cartel tampoco. Pues por último los asientos. Pues diría que se está bien. También. Sí, bueno. La dificultad es igual, ¿eh? Lo que pasa que tienes que pasarte varios niveles. Sin fallar. ¿Ves? Ahora no he fallado. Conductor Room. En teoría tengo que avanzar y ya está, ¿no? Solo avanza, bobo. Vale. Le doy aquí y ya está. ¿Y ahora? ¿Por qué brilla todo tanto? Me ha dicho, cuando lleguéis aquí te espero. Ah. Pues sí, a bajar del tren. Ending 1. Hay varios endings. Claro. Yo me lo he pasado. ¿Ves? Pues muy bien.